Háblame de la montaña De los mares y los ríos, del color de la mañana O del perfume de los lirios Háblame junto a mi boca, que me quemen tus palabras Háblame de tal manera, que yo me muero si te callas Háblame de las nubes que cruzan los espacios Háblame de la noche tranquila de la playa O háblame, una luna que aumenta de tamaño Pero háblame, 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 háblame Porque yo temo mi vida, que te vaya Háblame de la noche tranquila de la noche Háblame de la noche tranquila de la noche Que en el mundo cada día, sólo veo falsedades Háblame de la noche tranquila de la noche Háblame de la noche tranquila de la noche Háblame de la noche tranquila de la noche tranquila de la playa Pero háblame, 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 por favor, tú háblame Porque yo temo mi vida, que te vaya Pero háblame, 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 háblame Porque yo temo mi vida, que te vaya Porque yo temo mi vida, que te vaya Porque yo temo mi vida, que te vaya Porque yo temo mi vida, que te vaya